Los Cantos de Jesús por Timothy Keller Mayo 16 Experiencia espiritual Salmo 63, del 9 al 11 Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán al filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el Rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él. Porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Experiencia espiritual David anhela no solo creer, sino experimentar a Dios. Es posible ver al Señor, no con nuestros ojos físicos, sino a través de la fe. Esto es deleitarse en Dios no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. El resultado de la experiencia de David es la restauración de su identidad. El Rey se regocijará en Dios. Versículo 11 Este gozoso y fuerte fundamento de quienes somos en Él siempre es fruto de la experiencia espiritual. Los cristianos somos reyes y sacerdotes en Jesús. Si la fe de David en su llamado a ser Rey estaba bien fundado, aún más lo está el de los cristianos. Oración del día Señor, te alabo por ser no solo mi Rey, sino también mi Padre, y por el hecho de que el hijo de un soberano real también es de la realeza. Todo el lenguaje de gobernar y reinar contigo me asombra, pero ayúdame a comprenderlo a tal medida que no me sienta herido fácilmente ni dependa de la aprobación de los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.